Se han adoptado todas las acciones diplomáticas y medidas legales disponibles dentro del derecho legal ganés e internacional desde que se produjo el ilegítimo embargo de la Fragata Libertad. Mañana, martes 13 de noviembre, vencen todos los plazos para que el gobierno de Ghana levante el embargo reconociendo la Convención del Derecho del Mar. El miércoles 14, o sea pasado mañana, Argentina quedará habilitada para presentarse ante el Tribunal del Mar con sede en Hamburgo. Los representantes legales de la Cancillería ya están en dicha ciudad para iniciar las acciones legales. El 22 de octubre, la autoridad portuaria presenta ante el juez de primera instancia una moción para mover la Fragata del lugar fuera del puerto a una zona que no ofrece garantías de seguridad a la nave. El 5 de noviembre, el juez acepta la petición de mover la Fragata pero a otro muelle dentro del puerto. Inmediatamente, el representante legal argentino apela a la medida y la medida queda suspendida hasta que se expida un tribunal superior. La Argentina no está en desacato. En desacato está quien no acepte que hay una medida de no innovar del juez de Ghana. Por lo tanto, no es la Argentina la que puede ser acusada de desacato. En nombre del gobierno argentino, ratifico que las políticas seguidas con respecto a los fondos buitre son consecuentes con las ideas y convicciones que hemos sostenido desde el primer día de gobierno en el año 2003 y que han logrado la política de independencia económica que permitió el ciclo de crecimiento más extenso de los últimos 100 años. Así llegamos al pasado día 6 de noviembre, cuando en horas del mediodía al poner en funciones al nuevo director del Instituto Geográfico Nacional hice público que nuestra Fragata Libertad había sido objeto de agresiones por parte de las autoridades portuarias ganesas. En horas de la mañana de Ghana, autoridades portuarias procedieron a cortar los suministros de aguas y electricidad de la Fragata, en evidente violación a derechos humanitarios esenciales y a su vez realizaron aprestos de abordaje a nuestro buque en flagrante agresión a nuestra soberanía. Estas acciones, así como también las realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Nuestro País y Nuestra Embajadora Argentina en Ghana, determinaron el cese de las vías de hecho y la recuperación de la calma, circunstancia que se mantiene hasta la fecha, aunque sin haberse reestablecido los servicios de electricidad y agua para la Fragata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!